Bienvenidos a Esto es Plena. Estén muy bien y teniendo una excelente y muy productiva semana. Recuerden que en la descripción siempre dejamos el enlace al canal de donde se posteó, de donde descargamos el video. Para los que no conocen, se puedan pasar por allá y ver el contenido. También recuerden que en la descripción dejamos el enlace a la cuenta de Paypal. Por si ven lo que hacemos y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Un saludo muy especial a Giancarlo José Reyes, el originador de estos jueves de TVT de Rap Dominicano. Sin más nada que decir, vamos para allá de una vez a ver qué es lo que es con esta vaina, loco. Lápiz Consciente, let's go. Yo, letras, 2014, Metrolo. Ya esta vaina de 2014, mira para donde nos trasladamos, bro. Nueve años atrás. Nunca parará la música que es pop, si es de corazón no se detiene. No. Nunca morirá el amor por el rap, para el que en verdad lo tiene. Nunca parará la música que es pop, si es de corazón no se detiene. Nunca morirá el amor por el rap, para el que en verdad lo tiene. Hay muchos raperitos, wannabe, dicen que son, no son nada. Lo que quieren es solo. Ya, pero este no es lápiz solo. Este es lápiz con alguien más, pero no aparece el nombre en los créditos. No vi nada, bro. Este man quién es, comuníquense, dígame qué es lo que es. No es normal escuchar canciones lápiz conscientes que empiecen con coro. Normalmente el man, bam, a veces ni la intro muy bien. Se va de una vez a verso y de ahí pasa el coro por allá más adelante en la canción. Tenemos algo diferente y encima de eso, el cómo se llama el inicio, el coro. No muy melódico, pero un poco cantado, un poco lento. Pero vámonos para acá otra vez. Dígame quién es el que lo acompaña aquí en la canción, por favor. Nunca morirá el amor por el rap, para el que en verdad lo tiene. Hay muchos raperitos, wannabe, dicen que son, no son nada. Lo que quieren es sonar, van a mi paisa. De bachata y salsa, merengue, mucho flow latino. Calgo sin que da en el letalgo. Ah, ya. Como que ellos están cantando el verso de él o haciendo lo que es la parte de él en el video. O que déjame tirar eso para atrás. Yo estaba pensando que el man salía con otra persona cantando, pero son diferentes artistas, diferentes personas haciendo la parte de él en el video, cantando parte de la canción. No me esperaba eso. Así que interesante. Ah, esto ven villanán. Este es gollamán. Ok. Pollo. Mipo ahora. Ok. Uncleo. Solamente yo piro. Porque nacido en suelo revolucionario. Clamo. De pelote. Mucha buena esta. Es buen concepto. Como yo vi en la intro, el hombre estaba ahí. Yo pensé que iba a ser él. Que iba. You know. Lo que normalmente pasa en un video. Pero. Diferentes personalidades dentro del género. Entonces, es más un tributo al hip hop dominicano, por decirlo así. Porque todos los que están saliendo son figuras dentro de lo que es el hip hop dominicano. D1. Santo Domingo de Guzmán. Y es que ya la bella. Y a este movimiento le di forma. Sin tener plata forma. Y sin apoyo de disquera. Que la paciencia nadie me colma. Tenemos la olma. Para el zapato de una ramera. Con elegancia, mi estilo, otra fragancia Como sirena de ambulancia haciendo ruido Para salvar vidas, si la palabra es fuerte Un verso puede librarte la muerte Un individuo cualquiera, calma tu mente si te desespera Mera, aquí te va la primera Detonación de una mente rapera Tú no vales por tu corazón, vales por tu cartera Nunca parará la música gen-pop Si es de corazón no se... Bro, la letra está heavy Y puedo decir que puedo entender un poquito de algunas críticas Que he visto, escuchado y hasta leído Acerca de lo que son algunos temas que canta el lápiz hoy en día Comparado con sus temas más viejos Realmente los temas más viejos tienen como que un poco más de espíritu, alma Tienen un poco más de vida Los temas más nuevos de los que he escuchado En cuanto a lo que es vibra tan cool En cuanto a lo que es letra Como que no habla mucho O no tiene la misma identidad Puedo entender también Tal vez uno tiene otras cosas, otros enfoques Y simplemente le da por rimar o cantar algo De lo que quiere expresar en el momento Y lo expresa Pero las canciones de antes Si siento que tienen como que más esencia Para hablar de claro Es lo que he percibido No quiero decir que las que he escuchado más nuevas Suenen mal Porque mal no suenan Nunca morirá el amor por el rap Para el que en verdad lo tiene Nunca parará la música hip hop Que de corazón no se detiene Nunca morirá el amor por el rap Para el que en verdad lo tiene Muchos serán los ofendidos por mi verso Si tiene corte no converso Por la profesión que ejerzo Contrapida a mi favor tu universo Guaremá te disperso En agonía los tengo inmersos Detono por cada tono Esa tuvo buena Esa tuvo buena Será casualidad que ese pedazo Le tocó a Buloba y a Decano Será casualidad Disperso en agonía los tengo inmersos Detono por cada tono Como yo no El rap y yo como John Lennon Y yo como uno Estás delirando Si tú aspiras a mi trono Razono Tal vez yo no vine del mono De conocido soy Por los desafortunados Te estoy hablando ¿Qué te puedo decir con eso? Trazo pa' atrás loco Pulo, 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 pulo ¡Pulo! Yo no Y yo como uno Estás delirando Si tú aspiras a mi trono Razono Tal vez yo no vine del mono De conocido soy Por los desafortunados Que no han tenido el privilegio De escucharme Estoy perdido No me han encontrado Oye eso Soy un diamante Muy caro Para evaluarme El santo Y al rapero letal Mi música ¿Qué te puedo decir bro? La letra acá está más elaborada Todavía se nota que en ese tiempo estaba compitiendo ¿Tú me entiendes? Hoy en día no es ese mismo objetivo Se puede comprender Y lo que es más allá de todo Que obviamente a los que extrañan esa esencia Porque es el único tal vez que se las daba O se las proporcionaba Entonces conectaba más lo que decía Porque era como que más de la época Con lo que iba sucediendo Y era la voz del pueblo Para ese tiempo Se comprende Que tal vez le haga falta a la gente Un poquito de eso Extrañan un poco de ese lápiz de antes Yo estoy claro y seguro Y estoy entendiendo Ya más o menos Lo que son algunos de los comentarios Que han puesto en algunos videos Soy un diamante muy caro Para evaluarme el santo grial Rapero letal Mi música rígida suena Me corre mierda por las venas Vale la pena Cumplir la condena ¿Cómo así que me corre mierda por las venas? Esa me la tiene que explicar compi Esa me la tiene que explicar bro Te voy a hablar claro Porque esa no sé cómo interpretarla Me corre mierda por las venas Vale la pena Cumplir la condena por el rap Porque nadie se roba La virtud ajena M3 Proceso Eso es cierto Nunca parará la música hip hop Si de corazón no se detiene Nunca morirá el amor por el rap Para el que en verdad lo tiene Ninja Nunca parará la música hip hop Si de corazón no se detiene Control hip hop Nunca morirá el amor por el rap Para el que en verdad lo tiene 2014 Letras El álbum Metrolo Hill En el instrumental Lápiz consciente República Un homenaje al hip hop Dominicano Estoy viendo figuras Y además de eso Algunos que no conozco No he hecho reacciones No he escuchado tampoco Pero Si puedo decir por lo que veo Y lo que puedo percibir Que son personalidades O personajes Que tuvieron que ver Con la escena de rap Dominicano Con respecto al estilo De rap Y todo lo demás Puedo decir que la métrica Entra tuvieron buena Pero también el concepto De la manera de hacer video Lo trajo a casa Dominicana La música Que de corazón No se detiene Hip hop Latino Derechos reservados M3 Produce Siru Metrolo Mispec loco A ver Y a todos los que no están Imagino que este tema salió Antes del fallecimiento De Monkey Black De repente Porque no está Entre los R.I.P Pero tampoco Vi nada de él Ni una imagen Ni ninguna vaina Así que no sé Cual habrá sido La relación que tenían El Monkey Para ese tiempo Anyway Muy bueno el tema Muchas gracias Por la recomendación Y como siempre Ya saben Si ustedes vieron Algo que yo no vi Si escucharon Algo que yo no escuché Dejenlo en los comentarios Suscríbanse Si no se han suscrito Dejen like Compartan también Por favor Recuerden que la descripción Está en el enlace A la cuenta de Paypal Por si ven lo que hacemos Y quieren cooperar con nosotros Se les agradece Sus contribuciones A nuestros contribuyentes A través del tiempo también Muchas gracias A todos ustedes Que se pasan por acá Siempre Big respect Loco Y ya saben también Que andan de tos Se andan por la calle Por favor Cuídense Que se les quiere gratis Loco Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night train Va A las mujeres de cariño Dejaremos A las mujeres de cariño A las mujeres de cariño